Esta es la sexta edición de la Feira de Arte, como cada año estamos en el Hotel Esperia, siempre las fechas de Navidad, para poder escoger vuestros regalos navideños, tanto sea para vosotros mismos como para regalar a algún ser querido o amigo. La feria siempre lo que se trata es de traer toda la pintura que hay de gente consagrada, artistas como Alfonso Abelenda, Lubriz, Penteiro, Cabanas, Alfonso Costa, Correa Corredoira, El Aseiro, tenemos infinidad, pero bueno, prácticamente todo el repertorio gallego de pintores. Y después a mayores lo que hacemos siempre es intentar descubrir nuevos talentos, la gente mayor va desapareciendo y hay que descubrir nuevos talentos, hay que hacer una cantera de pintores. Entonces siempre, entre muchos artistas, procuramos encontrar este año como el artista Raúl Álvarez, que ha hecho la portada de esta feria y ha sido el premio del Ixo Atlántico, que es una unión de pintores gallegos con todos los portugueses, y ha sido el primer premio. Destacar también una escultura muy buena, que fue su último trabajo del desaparecido de este año, Felipe Criado, tenemos la presentación de la última serigrafía de Penteiro, que en vida no se llegó a presentar y la presentamos ahora nosotros por medio de su mujer Bea. Bueno, tenemos cantidad de exclusivas, vamos, es un acontecimiento que no se puede perder. Bueno, espero veros aquí por la feria y que paséis a verla, que es un disfrute.